Tengo una hija, Elias. Mira, es ella. Hoy en El Pañuelo Rojo. ¿Habrá posibilidad de que se reconcilien? ¿Cómo pueden verse la cara luego de todo lo que pasó? ¿Puede alguien ofender tanto a la persona que ama? No podrás vender nada en esta tienda sin mi permiso. ¿Hay algún problema, Mariamja? Pronto tendrás muchos problemas de los que preocuparte. El Pañuelo Rojo de lunes a viernes a las 2 de la tarde por Antena 7.